Somos amigos de los parentes de Durango Acompañando a nuestros buenos amigos de Los Picudos Así es mi compa Dani Y de Chicago a Grand Rapids Nos aventamos como 3 horas en Berguiza viejón Cuéntale mi compa Salieron bastante escudos ahora que voy avanzando No sé por qué tanto odio si yo ni siquiera al caso Aquí solo se trabaja y no andamos comadreando Reclaman que van al frente pero siempre espejeando La frase está muy cliché la digo de todos modos No soy monedita de oro pa' caer de bien a todos Seguiremos generando apoyo y también envidia Si quieren les fresco un huevo y no crean que soy gallina Unos dicen que no traigo Otros dicen que me sobran El negocio en el que yo ando Conoce cualquier persona si estuviera tan pelada Que andarían aquí en la bola Donde quiera nos topamos Nomás me dicen la hora Hay que cuadrar bien las cuentas pa' que no le anden contando Parecen parandoleros que nomás andan chismeando Que fulano fue y que dijo Que sultano contestó Que manga no le responde y ahí ni tengo que ver yo Esta va para los haters pa' que tengan socorrido Pónganse a contar billetes no a contar de lo prohibido Aquí la cosa está seria Seriamente es la advertencia Después no vengan con quejas porque aquí si hay consecuencias Unos dicen que no traigo Otros dicen que me sobran El negocio en el que yo ando No lo hace cualquier persona si estuviera tan pelada Ya andarían aquí en la bola Donde quiera nos topamos Nomás me dicen la hora Y se fue mi viejo Vamos a la orden Corridazo, corridazo Corridazo sin necesito mi compa Dale Y arriba el guante viejón Hasta Chicago Quiero Quiero ¡Gracias!